¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos la francesa Renault mira hacia el futuro con la presentación de su nuevo logotipo y bueno, se vio por primera vez con el modelo 5 Prototype y ahora ya se hizo de manera oficial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, fueron varios los fabricantes automotrices que durante estos años recientes sorprendieron con un cambio de logotipo con el fin de actualizar la entidad a las tendencias actuales y uno de los últimos en hacerlo fue la también francesa Peugeot y ahora se puede decir que Renault va a hacer lo mismo con un logotipo corporativo renovado que va a seguir confiando en el rombo, aunque esta vez con un diseño plano de dos diamantes entrelazados bueno, aunque la firma automotriz Gala espero hasta el día de hoy para confirmar los cambios en su imagen corporativa se dio cuenta por primera vez de su presencia en la presentación del modelo 5 Prototype aunque en ese entonces la entidad no quiso comentar nada al respecto las cosas cambiaron y ahora los de la marca francesa ya declaran que su novedoso logotipo va a estar presente en sus vehículos de calle que se van a lanzar en el 2022 pero no confirman que modelo va a ser el escogido por la marca automotriz para lucir públicamente el nuevo logotipo de que va a ser el rombo bueno, seguramente una versión de producción del concept Megane Vision sea el más indiciado para ser el primero en llevar el renovado logo las fotos realizadas por los espías de este medio, Carandriver España durante la reciente semana revelaron que el crossover 100% eléctrico evolucionó a la etapa prototipo con una serie de ejemplares camuflados que tenían los logotipos escondidos detrás de su peculiar disfraz bueno, el vehículo de producción se va a dar a conocer a finales de este presente año 2021 pero es probable que la entrega también comience para 2022, o sea el próximo año bueno, el director de diseño de la marca Renault, o sea Gilles Vidal dice que todos los vehículos de la compañía francesa van a cambiar a la nueva imagen corporativa a la nueva insignia corporativa para el año 1024 desde 1900 el logo corporativo fue pasando por diversos cambios siendo la última versión introducida en 2015 un diseño actualizado del emblema que se lanzó en el año 1992 el nuevo aspecto del emblema corporativo estuvo en proceso desde 2019 y Renault decidió que tendría sentido mostrarlo primero en el modelo utilitario 100% eléctrico porque ese prototipo es la mejor expresión del plan Renault sobre la adopción de la electrificación el logotipo rediseñado será la novena actualización de identidad de la marca Renault se describe depurado sin firma ni tipografía con un diseño plano que facilita su animación y que va a estar presente en las pantallas de los diversos automóviles como secuencia de bienvenida conservar la forma geométrica universal del rombo era esencial y tal como lo explica el mismísimo Vidal que dice así la replanteemos para convertirla en algo icónico a la vez simple y portador de sentido un auténtico logo atemporal sin efectos ni colores superfluos reinterpretando en clave su moderna línea como parte esencial de nuestra herencia gráfica y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao